Estos son perros y gatos que sus dueños se olvidaron de ellos abandonándolos a su suerte Sin embargo, hoy en día las cosas parecen pintar un panorama mejor para estos animalitos Ya que existen personas como ellos dispuestos a hacer la diferencia en la sociedad para mejorar su calidad de vida Por lo que con la mayor herramienta con la que cuentan, su voz, se abre en paso para garantizarse respete en los derechos de estos amigos de cuatro patas Pero también para proponer acciones Levantar la voz es muy importante, pero no solamente levantarla para quejarse, sino levantarla también para proponer Porque bueno, no se vale estar quejándose y quejándose sin hacer ahora sí que propuestas efectivas y viables Porque claro, ¿qué más quisiéramos vivir en un mundo en donde no existiera el maltrato, en donde no existiera la guerra, el hambre, etcétera? Pero bueno, sabemos que esto todavía no se da Sin embargo, estamos poniendo nuestro grano de arena para que al menos estas situaciones que nadie quiere disminuyan Ha recorrido todo un camino en la lucha por defender la integridad de estos animales Educamos para fomentar los valores humanos y lograr con esto la no discriminación y eliminar la violencia Que al final de cuentas, si es cometida contra humanos o seres o animales Pues al final de cuentas es violencia y termina alterando el círculo en el cual podemos convivir de una manera respetuosa Tanto animales como humanos Y también han hecho un cambio desde lo más básico hasta acciones más complicadas Y a pesar de pertenecer a diferentes agrupaciones, se han unido en un frente común para hacer un beneficio para los animales Las organizaciones que hace muchos años estamos trabajando en este tema Y que hemos podido tener alguna experiencia y ya la estamos aplicando Y tenemos un vínculo muy directo con el gobierno Pues estamos viendo ahora los resultados Pero no se han limitado a solamente trabajar directamente con ellos Ya que han hecho todo para que se legisle a favor de ellos Trabajamos de manera integral con las autoridades para ver que las leyes que ya tenemos Se apliquen de manera correcta y efectiva Y también trabajamos a través de la adopción Fomentando la adopción de los animales sin importar si son mestizos, si son de raza Simplemente porque necesitan un hogar y familias responsables Ellos entran al cuadro de honor porque han demostrado su interés por cambiar conciencias Y mover corazones a favor de estos animalitos Y sin esperar nada a cambio, ofrecerles una mejor calidad de vida ¡Gracias!